La Organización Mundial de la Salud estableció el 23 de marzo para conmemorar el Día Mundial de la Rehabilitación. Con ello se busca resaltar la importancia que las personas con discapacidad tengan acceso a programas, herramientas, tecnologías y procesos de rehabilitación integral que garanticen su inclusión a la sociedad. La Rehabilitación es el proceso por el cual las personas con discapacidad visual logran su autonomía e independencia, utilizando al máximo su potencial con el apoyo de herramientas que les facilitan los profesionales especializados en cada materia. El acompañamiento, apoyo y confianza de la familia es fundamental en el proceso de rehabilitación, ya que es en el entorno familiar donde se debe fortalecer la independencia y autonomía que se promueve en los centros de rehabilitación por medio de técnicas específicas para su nueva condición de vida. En el Centro de Rehabilitación Integral del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, las personas con discapacidad visual adquieren conocimientos, técnicas y herramientas que les permiten movilizarse de manera independiente hacia cualquier lugar, utilizando un bastón y aprovechando adecuadamente sus sentidos restantes, olfato, gusto, tacto y oído para el desarrollo de habilidades perceptivas. También logran realizar todas las actividades cotidianas relacionadas con su persona y su entorno de manera independiente. Utilizan el sistema de lectoescritura braille para leer y escribir, abaco para la práctica de la aritmética y computadoras convencionales con lectores de pantalla para su inclusión en el uso de la tecnología. La discapacidad no es incapacidad por una Guatemala inclusiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.